Joana de Gaviestro se integra como conductora aventaneando tras ser corrida por Gusano Amorfo Infame. Luego de ser humillada, ultrajada y sobajada por su excompañero y jefe, Gusano Amorfo Infame, mejor conocido como el patas de molcajete o la tábata, la conductora Joana de Gaviestro siguió los consejos de Adela Micha de que tuviera dignidad y se fuera del programa de Gusano, por lo que con la frente en alto como toda una guerrera, renunció al aire diciéndole a Amorfo lo asqueroso que era, sabiendo que no habría vuelta atrás y sería despedida de imagen televisión de inmediato, situación que no le importó, ya que le importaba más su valor como persona y aunque estaba temerosa por quedarse sin ingresos ya que tiene una familia que mantener, el dicho de que no hay mal que por bien no venga se cumplió para Joana con creces, ya que de forma inmediata recibió una noticia que la alegró y la impactó, debido a que solo horas de renunciar para ya no dejarse humillar más por Gusano, recibió una invitación de Pati Chapoy para integrarse como conductora aventaneando y así unir fuerzas para seguir haciendo el programa más importante de espectáculos de la televisión mexicana, no te voy a mentir, tenía un sentimiento de miedo y terror por tener un futuro laboral incierto, pero también creo que fui un portavoz no solo para las mujeres sino para todos los mexicanos y alzar la voz en contra de la violencia laboral que ejercen quienes están arriba de ti, pensando que porque son superiores en la jerarquía pueden humillarte y tratarte de la peor manera, grité y expresé todo lo que sentía contra Gusano, amor fue infame por el coraje y sin sentir miedo, me sentí liberada y también sentí que había vengado a todos los que alguna vez sufrieron humillaciones en sus trabajos, sin embargo después comencé a temer por no tener un empleo ya que tengo un hijo que depende de mí, afortunadamente solo fueron pocas las horas de angustia porque recibí una llamada de mi adorada Pati Chapoy que me invitó a integrarme a Ventaneando para renovar la imagen y hacernos más fuerte contra la competencia y digo hacernos porque aunque solo tengo unas horas en TV Azteca ya me siento parte de esta televisora y por supuesto de Ventaneando que aquí entre nos siempre fue mi programa favorito aún y cuando yo estaba en sale el sol, jijiji comentó Johanna Vegaviestro en su primer día en el foro y aunque Vegaviestro recibió malas caras y groserías por parte de Daniel Bisoño, Pedrito Sola y los otros conductores de relleno confía en que poco a poco se irán adaptando a ella y por fin encontrará un lugar donde se llevará bien con sus compañeros, es normal que cuando entras a un nuevo trabajo tus compañeros te hagan malas caras sobre todo si son gays pero yo sé que poco a poco me irán conociendo y adaptándose a mí, lo bueno que ya no soportaré las saltanerías y malos tratos de gusanamorfo que por dirigir un programa se sentía todopoderoso, no recibí más que gritos e insultos y por fin podré tener paz en un lugar donde daré chilmes pidiendo que también se respete mi privacidad, comentó Johanna mientras era humillada por Patty Chapoy.